Una hora vamos, una hora y nos vamos Bueno, nos vamos a empezar a bailar sabroso cuando tamales Guitarras, hoy Dicen, hasta la Ciudad Lago Hoy Echa la pecha y carina Ciudad Lago, familia Piedra Sabrosas Parafer Habiendo vigo 6, auditorio 6, de Greciero Norte La bata de la pulsera Si señor De la villa Ese caballo El pato y el chalupo Toda la banda carmonera, peñón, trobollos Hoy Dicen Dicen Venga que estamos Ángel Hinalo Familia Mendoza San Pancho en la raza San Pancho en la raza Echa de Jair San Felipe San Felipe Llegó la banda carmonera Ese chaparro Por peñoncito Señor Que nada carmen Uy El pato y el chalupo El pato y el chalupo Para las luchas Gracias Rojas, Colonia Caracoles, esta noche, échame esa grabación sabrosa, venga a la guitarra. ¡Dios! ¡Geo! ¡Solidario! ¡Siete viejos! ¡Puro Tamar, sí señor! ¡Faltaxi Rudo! ¡El Bema! ¡Ojos! ¡Toda la banda Tamar, sí señor! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Para Pondis, Vendis! ¡El Quindarada presente! ¡Ya llegaron los amigos de la Marrana! ¡Otro cachito sabroso! ¡Alla! ¡Alla! ¡Fascinación! ¡Oltima guitarra! ¡Con todo el favor del Peñol de los Baños! ¡Mi chamaco se la asunció! ¡Chatita Metro Manolo! ¡Esa mojada! ¡La última guitarra! ¡Ajá! ¡Ajá! Cari, Pedellelogos, guitarra loca Llegó la banda de la otra generación Caruco, a él, Loperro Rubio Este noche, Pedellelogos, tarde, 14 Y Tocho Y la banda de los baños Sí, señor ¡Ahí! Siempre sonido ¡Ahí no va! ¡Se va! Les doy más con recuerdo para ustedes en este programa ¡Hijo de que me...